La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó el asesinato del padre Marcelo Pérez, padroco de Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas, tras ser atacado a balazos este domingo 20 de octubre. De acuerdo con reportes preliminares, el sacerdote celebró una misa en la mañana en Cuxtitali y al concluir, abordó en su camioneta Ford Titanium Blanca para dirigirse a la iglesia de Guadalupe. Sin embargo, al circular por la calle Las Veras, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y dispararon contra su vehículo. Pobladores alertaron a las autoridades locales sobre el ataque. Elementos de la Policía de Investigación y Personal de Servicios Periciales llegaron al lugar, donde encontraron la camioneta con placas de Chiapas y al interior el cuerpo sin vida del padre Pérez. La Fiscalía confirmó que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley. El gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, lamentó el asesinato a través de redes sociales y pidió que se esclarezca el crimen. Exhortó a las autoridades a investigar de forma expedita este hecho que en luta a Chiapas expresó. Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación en la Administración de Claudia Sheinbaum, aseguró que no habría impunidad y manifestó su solidaridad con la comunidad católica. Condena a CEM homicidio. La conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, condenó el asesinato y resaltó la labor del sacerdote por la paz en la región. Este acto de violencia priva a la comunidad de un pastor que luchó incansablemente por la verdad y la justicia, declaró.